No me entiende y me hace perder la calma Música Música Mírate, que tu me pides cansar Te llevo por dudas para ver Y nunca mueres para vivir Ay, siempre que mi amor se vengo A ti te lo digo Te llevo tiempo de ti Y eres Dios Encuentra amor en tu vida Te llevo por dudas para ver Y nunca mueres para vivir Y eres Dios Encuentra amor en tu vida Y eres Dios Encuentra amor en tu vida Te llevo por dudas para ver Y nunca mueres para vivir Y nunca mueres para vivir Y nunca mueres para ver Y nunca mueres para Cristo Y nunca mueres paraid Y nunca mueres para �music Y nunca mueres para vivir Ay, siempre que mi amor En cuanto a tu vida, en cuanto a tu cariño, que quizás no solo de mi, yo no perdí. En cuanto a tu cariño, que quizás no solo de mi, yo no perdí. En cuanto a tu cariño, que quizás no solo de mi, yo no perdí.